He venido desde allá, donde la necesidad Te endurece el corazón, reclamando la razón Donde hay mentes que exterminan, palabras que contaminan Para siempre una ilusión Y hoy aquí bajo este sol, otro aire, otro país Donde mucho tiempo atrás, fue mi origen, mi raíz Mas también y por desgracia, me enfrento a la burocracia Que me hace la vida gris Mas caminaré, con buena voluntad Y con amor, cuando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie los puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, sean realidad mis sueños Después de mi último adiós Pregunté un día al cielo ¿Cuántos caminos existen Para encontrar con los míos un pedacito de suelo Donde podamos llenarnos de calor y alegrías Donde podamos ser algo, algo más que fantasías Mas el cielo no está lejos, como antes lo pensaba Lo descubrí en ese viento, que adelante me llevaba Pues fui por mil caminos, y al no perder el aliento Supe entre mis sentimientos, que era Dios, el que soplaba Mas caminaré, con buena voluntad Y con amor, dando siempre lo mejor Entre hermanos de esperanza, cobijados de confianza Calmaremos el dolor Y lucharé, nadie los puede evitar Y mi intención, la conoce solo Dios Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Después de mi último adiós Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños Que mis hijos más pequeños, vean realidad mis sueños